Que tal chicos de los 100's Android, en esta ocasión tengo el Samsung Galaxy A25 y te voy a enseñar a como grabar la pantalla en este dispositivo, comenzamos Por lo que posiblemente ya te diste cuenta, si bajas notificaciones y bajas en esta parte, no te aparece la opción de grabar pantalla eso es porque desgraciadamente Samsung no incluyó el grabador de pantalla a todos los A05, A15 y A25, entonces hay que instalárselo, para esto es muy muy sencillo nos vamos a Google Chrome y en el buscador vamos a escribir la página del canal Tips y trucos Android, le damos clic y nos vamos a la página, la cual es esta estando aquí en la página le vamos a dar clic en el buscador y vamos a escribir grabar pantalla y escribimos Samsung le damos en el buscador y esperamos hasta que nos aparezca le vamos a dar clic en este, activar grabar pantalla de hecho cualquiera de los que están aquí te tiene que servir le damos en activar grabar de pantalla y nos vamos a los links que nos aparecen aquí en la página vas a brincar esto de publicidad y te tiene que aparecer aquí Mega o Mediafire, tú utilizas el link que quieras yo lo voy a hacer mediante Mega y me mando directamente a el link de Mega tengo que descargar las dos aplicaciones que me aparecen en ese punto entonces le damos en la, ¿dónde está? aquí está, le damos en descargar y esperamos a que se descargue y listo, vamos a darle en conservar o continuar y descargar de todos modos perfecto, vamos a darle en abrir y vamos a darle en configuración porque no es muy seguro para el teléfono instalar aplicaciones de otro lugar que no sea la Play Store sin embargo no te preocupes, este archivo lo hemos utilizado miles de personas le damos en permitir, le damos en instalar y estaría listo vamos a darle en listo y nos regresamos nos regresamos, nos regresamos y quitamos esto y le damos al segundo link ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo le damos en este botoncito de descargar esperamos a que se complete la descarga y una vez que esté completa la descarga le damos en continuar descargar de todos modos y le damos en abrir le damos en instalar y estaría listo ya tenemos instaladas las dos aplicaciones ahora bajamos notificaciones bajamos una vez más y en este punto aún sigue sin aparecernos ¿por qué? bueno, le vamos a dar en este lapicito lapicito de editar y vamos a darle en editar completo hasta la parte de la orilla nos tiene que aparecer el botón que acabamos de crear el cual aquí está grabar pantalla lo vamos a mantener presionado y lo vamos a subir a donde nosotros quiéramos yo lo quiero poner hasta un principio y le doy en realizado vamos a salirnos vamos a bajar notificaciones nuevamente bajamos nuevamente y aquí está grabar pantalla de hecho como lo puse hasta un principio no, mentira no me aparece pero bueno, aquí está le damos clic en grabar pantalla y tenemos que hacer algunas configuraciones vamos a darle en aceptar vamos a darle en acepto y ya estaría lista nuestra grabación de pantalla sin embargo vamos a cambiar algunas cosas le damos en este botoncito ya se cerró o ya se detuvo la grabación de pantalla y como te diste cuenta se salió ahorita te explico por qué bajamos notificaciones bajamos una vez más y mantenemos presionado y ahora sí ya nos permite hacer algunas modificaciones o configuraciones grabar interacciones táctiles que cuando yo toque se vea una bolita para que demuestre que ahí estoy haciendo algún movimiento lo quiero que grabe el sonido me puede grabar el sistema o el sistema de multimedia digo, y el micrófono yo quiero que sí y que le dé video alto bien ya lo tenemos configurado vamos a grabar y ya todo lo que yo estoy haciendo se está grabando lo que estoy diciendo se está grabando sin embargo aquí nos aparece una bolita no te preocupes no va a aparecer la bolita en el video simplemente nos sirve para pausar el video le damos click y estaría listo como te diste cuenta no me aparece el video o sea no me aparece después de que lo grabó la imagen de que se grabó y si me voy a galería no tengo nada ¿por qué? porque como no es una aplicación al 100% nativa del sistema o sea si es de Samsung y es sin publicidad pero no la trae el sistema por esto nos genera un problema entonces para poder ver tus videos lo único que tienes que hacer es irte a la aplicación de mis archivos le das aquí en mis archivos te vas a almacenamiento interno y eliges la carpeta de sim le das en video screenshot y aquí están tus dos videos que acabas de seleccionar lo único que tienes que hacer es seleccionarlos los dos o los que tengas le das en la aplicación de mover te regresas aquí a the sim y le das en mover aquí y listo ya tendrías tus videos te vas nuevamente a tu galería para buscarlos y ya te aparecen tus videos esa es una forma o también si reinicias el teléfono te van a aparecer automáticamente y bueno ya tenemos el grabador de pantalla funcionando al 100% y esto sería todo espero el video te haya funcionado si es así sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima en Soluciones Android chau chau ¡Suscríbete al canal!